El rey de las extensiones En esta ocasión, Daniel Urquiza, quien atiende a grandes celebridades de todo el mundo, dejó en ridículo a Maribel Guardia, pues contó que un día organizó una fiesta y tuvo como invitada a la costarricense y a... Según la revelación de Urquiza, se asustó al ver a Maribel Guardia y hasta le pidió su seguridad que la sacaran por verse corrientita. Y estaba de payasa, por andar de mamuca con mis clientas de que no te querías tomar foto, pues resulta que voltea y se pone un pinche sustazo, de hecho la seguridad de la quería sacar de lo corrientita que se veía. Aquí te dejamos el video en el que confiesa la humillación hacia Maribel Guardia, el video causó gran polémica entre los seguidores de Daniel Urquiza y hasta entre los de Maribel Guardia, pues se sorprendieron al ver lo directo que es el empresario en su canal de YouTube. Hace pocas semanas el rey de las extensiones tachó a Karime Pinter de hacer brujería, por lo que desató otro escándalo para la concursante de Acapulco Shore. Hasta este momento Maribel Guardia no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días lo haga. ¿Qué opinas de estas revelaciones? Con información del debate y Daniel Urquiza anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Fawered by Facebook Comments. Comentarios Fawered by Facebook Comments. Comentarios Fawered by Facebook Comments. Comentarios Fawered by Facebook Comments.